Con la intención de promover su proyecto político, el aspirante a la alcaldía por el partido Morena en Tecpan, Nexa Rumbortega, saludó y convivió con comerciantes del mercado municipal Lázaro Cárdenas, donde recibió muestras de simpatía. Este centro de comercio, zona neurálgica de la convivencia diaria de los tecpanecos, mantiene problemas de abastecimiento de los servicios públicos, situación que fue planteada por los vendedores a Rumbortega durante su recorrido por los diversos pasillos de Vendimias en pleno domingo. A pocos días que se realiza la encuesta interna de su partido para decidir el precandidato por la alcaldía de Tecpan, Nexa Rumbort señaló que es el momento para acentuar los recorridos para promover la propuesta que representa, así como la promoción al voto por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien abandera la coalición Juntos Haremos Historia, junto con el PT y el Partido Encuentro Social. Parte del proceso interno que se está viviendo al interior de Morena para definir quienes vayan a representar en los diferentes puestos de elección popular, tanto para diputados federales, locales, senadores, presidentes de la República inclusive y presidentes municipales, pues bueno, estamos nosotros en este momento haciendo parte de la promoción del partido, estamos repartiendo el periódico Regeneración, estamos invitando a toda la ciudadanía a que se afilie a Morena, lo estamos invitando a que vengan y que se sumen al proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de Morena en todos los ámbitos, tanto en lo federal como en lo local. Y pues como te decía, parte de esta dinámica o de estas actividades, hemos recorrido, días pasados estuvimos en la comunidad de Tetitlán, de donde yo soy natal, y me dio muchísimo gusto ver cómo mis paisanos nos respaldan, cómo respaldan al proyecto de Morena, cómo respaldan al proyecto del licenciado Andrés Manuel y pues cada vez nos cercioramos, cada vez confirmamos que Andrés Manuel tiene todo el apoyo de los tecpanecos y de las tecpanecas. Entonces, después de Tetitlán, al día siguiente estuvimos en el poblado de Nusco, igual, la misma historia, y fuimos en un recorrido de casa por casa, repartiendo el periódico, invitando a la gente a que se afilie al partido. El día de hoy tocó recorrer las instalaciones de nuestro mercado municipal, donde, pues bueno, los comerciantes y la gente aprovecharon pues para denunciar, digamos, la carencia o el estado, pues perdón que lo diga, pésimo en el que se encuentra el mercado. En este momento tienen un problema con el drenaje, está colapsado, está tapado, entonces desafortunadamente no sólo es un problema de los comerciantes, sino que es un problema de todos nosotros porque, pues, a mí me toca hacer el mandado, a mí me toca ir a comprar la despensa y, pues bueno, de entrada los olores fétidos, ¿no?, foco de infección y, pues desde luego que no podemos estar así. Como bien lo dices, o sea, como más que solicitud, más que reclamo, que además es justo, que además es justo, necesidades son todas, Cristi, todas. O sea, desde las instalaciones, hay gente que no tiene un local, que están vendiendo, pues como todos sabemos, en las orillas de, en los pasillos, perdón, del mercado, la calle, pues que tiene por años que está tomada por comerciantes, los accesos, las salidas, vaya, al final de cuentas lo que se necesita es un mercado nuevo y la gente lo está planteando de esa manera. Entonces, nosotros tenemos la plena confianza que el licenciado Andrés Manuel va a ganar, que va a ganar Morena en el país, que va a ganar Morena en el Estado, que va a ganar Morena aquí en Tecpan y, pues, lo que estamos haciendo es decirle a la gente que nos vamos a comprometer con ellos y, por supuesto, que vamos a atender todas las necesidades, además de las elementales, las que por caramba, o sea, por, vaya, por elemental, ¿no?, prioridad, tenemos que hacerlo. Bueno, Morena, ¿tiene bien planificado lo que necesita aquí el municipio de parte de ustedes como aspirantes? Desde luego, bueno, dejo de decirte, Cristi, y a todo tu auditorio que, pues, yo soy originario de aquí, del municipio, nací aquí en Tecpan, soy de Tetitlán, mi esposa es de Santa María, me casé, nos casamos hace 10 años, desde entonces vivimos aquí, en Tecpan, en la cabecera, mucha gente conoce mi casa, mi esposa trabaja aquí, mis hijos estudian aquí, hay ocasiones que le comento a las personas, cuando usted abre la llave de su casa, la misma agua que le sale a usted, me sale a mí, entonces, yo sufro o padezco lo que sufre toda la gente que vive aquí, ¿no?, los padecimientos que tenemos. Por supuesto, por supuesto que tenemos claro las necesidades que tenemos en el municipio, por supuesto que me queda claro las necesidades que tenemos en la región de la parte serrana, por supuesto que también tenemos nosotros una propuesta de estrategia de reactivación económica, sabemos cuáles son los temas elementales que hay que atender, o sea, los temas de la salud, los temas de la educación, los temas del desarrollo rural, del desarrollo económico, ¿no?, por supuesto que lo tenemos presente. Pues bueno, mandar un saludo de nuevo a todos mis paisanos y mis paisanas, decirles que estamos recorriendo todo el municipio de Tecpan de Galeana, vamos a ir a su casa a visitarlo, a entregarle el periódico Regeneración, a darle un saludo de mano y a llevarle un mensaje de Andrés Manuel. Queremos decirle que estamos nosotros completamente convencidos que vamos a ganar, y que desde el primero de julio, cuando nosotros vayamos a emitir nuestro voto por Morena, desde ese momento empieza el cambio en México, y por eso hay que estar contentos. Asimismo, el aspirante a la alcaldía por Morena auguró que el próximo primero de julio la historia de México cambiará con la llegada al poder de la coalición Juntos Haremos Historia, de la que refirió continúan recibiendo apoyos a nivel local y regional. Con imágenes de Paula Alejandro, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra.